aaaaaaaa Que aburrimiento de día hasta la vida ha perdido su color volvemos a ser blanco y negro se cree que con un video me voy a animar Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Ahora entiendo lo que me quiere decir, lluvia ahora no entiendo El futuro está en tus manos, en mis manos Claro, yo tomo mis decisiones, yo elijo que quiero ser, yo elijo mi futuro Empiezo a notar como vuelve el color a la vida Gracias, lluvia, gracias a ti Y ahora voy a iniciar mi movimiento naranja Pero si yo le he dado movimiento a la naranja, ¿por qué has ido el color? Ah, pero ¿cómo has hecho tan grande? Mientras tanto, en un mundo paralelo A ver si vuelve ya la internet Ya he vuelto, ahora podré terminar de ver el video Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Menos mal, así no la volveré a escuchar Movimiento naranja La tengo en la cabeza, no me la puedo sacar Ya sé He sentido como si un M con bigote necesitase ayuda Movimiento naranja Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Movimiento naranja Movimiento naranja No, 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 no Heb tapesened la cabeza, no me lavey's Go devagar la cabeza Lunch en el padre No, 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 no